Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos nuevamente aquí a mi consultorio. Soy la nutrióloga y coach nutricional Mariana García Sarkis. Estamos iniciando una nueva NutriTalk el día de hoy. Ya es 31 de enero, último día de este primer mes del 2024. Y pues muy contenta de poder regresar con ustedes a hablarles un poquito sobre alimentación, sobre nutrición, sobre control de peso. Gracias por estar aquí otra vez. Bueno, antes que otra cosa, los invito a compartir estas NutriTalks. Si ven que son temas que a otras personas les puede interesar, por favor ayúdenme compartiendo para que todo este mensaje llegue a la mayor cantidad de personas posibles. No saben cómo me ayudan de esa manera. El día de hoy tenemos una super NutriTalk. Vamos a estar hablando sobre el tema de los jugos. Vamos a estar hablando un poquito sobre los jugos naturales, sobre los jugos en cajita, envasados, qué son mejor, los recomiendo o no. Porque creo que esto es algo con lo que constantemente pues nos estamos encontrando allá afuera en los supermercados. Y quiero darles mi punto de vista y les quiero hablar sobre mi arma secreta. Para los que ya me llevan siguiendo tiempo pues ya sabrán a qué me refiero. Existen dos opciones de jugos que podemos encontrar. Una es la opción del juguito en Tetra Pak, del juguito en envase que compramos, que simplemente servimos en el desayuno o que les mandamos a nuestros hijos. Estos son jugos que pues al final del día van a tener una cantidad bastante alta de azúcares. Simplemente por esta cajita vamos a encontrar que de azúcares añadidos tiene 12 gramos. Quiero recordarles algo importante. Según la Organización Mundial de la Salud debemos de estar consumiendo no más de 25 gramos de azúcares añadidos. Eso quiere decir que si yo nada más por esta cajita ya tengo 12, prácticamente estoy consumiendo la mitad de los azúcares que yo debo de consumir al día. No se diga si esto se lo estamos dando a nuestros hijos junto con unas galletas, unas donitas, un panqué o algo que de alguna manera pues tenga también bastante azúcar. Y además todo lo que se consume durante el día, durante la tarde o durante la noche, ¿no? Si les estamos dando cerealitos de caja o les estamos dando otras cosas, pues imagínense la cantidad de azúcar que vamos a estarles dando. Por otro lado, tenemos los jugos naturales. Los jugos naturales podríamos decir que excelente. Yo quiero nada más, yo nada más me lo preparo en mi casa, me tomo mi jugo. Puede ser a lo mejor un vaso así o un vaso así, que lo ideal sería más un vaso chiquito, porque luego nos servimos tremendos vasos con la idea de que pues es natural. Es naranja, tiene mucha vitamina C y no pasa nada. Pero quiero decirles en este momento que el problema viene en el que este tipo de jugo, aunque venga de la naranja, en ocasiones no se usa solamente una naranja para hacerse un jugo, una taza de jugo. Puede ser que se utilicen dos o tres naranjas. Y la cantidad de azúcar que va a tener un jugo de naranja, simplemente si aquí lo vemos, pues aquí estamos teniendo aproximadamente unas, fíjense, tenemos aquí casi dos equivalentes de carbohidrato, que estamos hablando que son más o menos 25 gramos de carbohidrato. Y aquí el grave problema es que porque es natural, creemos que podemos tomar la cantidad que queramos. Y no, por lo tanto, recomiendo los jugos de cajita, no, recomiendo los jugos naturales, tampoco. ¿Por qué? Nuevamente, porque no podemos saber exactamente cuánto estamos consumiendo de azúcares, por la cantidad de naranjas que se puedan llegar a utilizar. En este caso yo les diría mejor, partanse su naranja, si son naranjas pequeñitas, partanse dos, les ponen chilito y ya van a obtener toda la nutrición que les va a dar, además de muchísima fibra, en lugar de estar tomándolo en forma de jugo. Porque además aquí viene otra cosa, si nosotros estamos consumiendo en cantidades muy elevadas, la glucosa en sangre se va a elevar demasiado y esta cantidad de azúcar que va a entrar, se puede terminar almacenando como grasa, porque es demasiada azúcar. Ahora, si yo no recomiendo ninguno de los dos, ¿qué es lo que Mariana recomienda? Y ustedes lo saben, yo recomiendo el consumo de jugos verdes, de nutrijugos. Los jugos verdes son jugos elaborados a base, su base son verduras, son verduras crudas, no son verduras cocidas, son verduras crudas, y ahorita les voy a enseñar cuáles son, que tienen solamente por persona, no más de una fruta. Aquí están viendo dos naranjas, imagínense solamente una naranja, no más de una naranja por persona, inclusive yo les digo a decir que le pueden poner hasta media pieza de fruta, y esto es pues con el fin de solamente endulzar un poquito. Si yo hago esto, yo estoy obteniendo los nutrientes de esta fruta, pero estoy obteniendo todos los nutrientes de estas verduras, de la forma más real posible, más básica posible, simplemente porque están crudas. Y lo voy a preparar con un extractor de jugos, un extractor de jugos, el extractor de jugos va a ser que voy a retirar toda la fibra, y aunque si bien la fibra es muy buena porque me ayuda a tener una buena digestión, la fibra no se usa en el cuerpo, la fibra así como entra va a salir, no es que me va a estar nutriendo. Sin embargo, para que tenga una mejor digestión, voy a utilizar esta fibra, voy a consumir esta fibra en otros alimentos. ¿Cuáles son las verduras que podría llevar un nutrijugo? Chayote, apio, zanahoria, de zanahoria no le vamos a agregar más de una pieza de zanahoria por persona. ¿Por qué? Porque es una verdura que contiene almidón, que en exceso es como si fuera una fruta. Así es que esos jugos de pura zanahoria no los queremos. Betabel sería lo mismo, no más de un cuarto de betabel por persona. Nopales, espinacas, sin abusar. Luego me dicen, es que me han dicho que si abuso de las espinacas puedo tener un problema con los riñones. Ojo, no vamos a abusar, no más de un puño de espinaca y no se lo van a poner a todos sus jugos. Pero les va a dar muchísimo hierro, les va a dar muchísima fibra. Ojo, la fibra no solamente es el bagazo, hay también fibra soluble, que también la manzana nos va a dar mucha fibra soluble. Tenemos también pepino. Con el pepino vamos a poder también diluir y nos va a dar mucha, mucha hidratación. Le podemos agregar también jitomate. Le pueden poner también col rizada. Le pueden agregar también, por ejemplo, en lugar de la manzana, puede ser la mitad de una taza de fresas. Le pueden agregar también una pera. Pero, ¿cuáles son las frutas que no le vamos a poner a los nutrijugos? Las de alto índice glucémico. Las que me van a provocar que se eleve demasiado rápido mi glucosa en sangre. Y van a ser frutas, por ejemplo, tropicales, no sandía, no piña, no papaya, no, ¿qué otra? Pues, no mango, porque estas frutas van a elevar muy rápido mi glucosa y sobre todo el jugo, el nutrijugo, el jugo verde, lo debemos de tomar en ayunas. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se absorba al 100%. Entonces, es muy diferente que yo solamente me tome un jugo así de naranja, que nada más va a tener la pura naranja, por cierto, para los jugos verdes, también un limón. El limón les va a dar un sabor espectacular, les va a dar mucho más vitamina C y nos va a ayudar también a alcalinizar nuestro cuerpo. Entonces, es muy diferente que yo me tome solamente esto, que me va a subir demasiado la glucosa en sangre, contra que en la mañana yo me tome un nutrijugo. ¿Cuántas verduras tiene que tener? No le tienen que poner todas estas verduras. Estas verduras, vaya, es ejemplo. Por persona, yo sugiero agregar unas cuatro, máximo cinco verduras. Le pueden poner su zanahoria, un tallo de apio, un chayote y un puño de espinacas. Le agregamos siempre nuestro limón, nuestra pieza de fruta y si las verduras que utilizamos no tienen mucha agua, que en este caso sí porque tenemos el chayote y la manzana, con eso es suficiente. Si no hubiera chayote, le podemos agregar un pepino o medio pepino y eso también me va a ayudar a diluir. Hay distintos tipos de extractores de jugos, porque nuevamente, esto no es un licuado verde. Esto no va en la licuadora. Si no tienen extractor, lo pueden hacer en licuadora y agregar un poquito de agua, pero el sabor y la consistencia no van a ser los mismos. No, no es, vaya, no es lo mismo porque ya vas a ver diluido. ¿De acuerdo? Entonces, lo que podemos hacer es hacerlo en un extractor centrífugo, que es estos que van y van muy rápido y que tiene aspas, pero si lo hacen en ese extractor hay que tomarlo inmediatamente para evitar que se pierdan mayor cantidad de nutrientes, porque por el calor de la velocidad se pueden perder rápido. Y por otro lado, tenemos los extractores masticables, que son los que tienen por dentro un rodillo que van a presionar la fruta y la verdura y van muy lento. Estos podemos preparar el jugo, taparlo, refrigerarlo y se mantiene 12 horas, que es como el que yo tengo. Hay de la marca Urom, Omega y hay muchos más. Pero el extractor que se adapte a su presupuesto siempre va a ser el mejor. Por favor, empiecen despacio, no tienen que gastar mucho en un extractor. Los jugos verdes para mí son mi multivitamínico natural, porque no solamente voy a tener la vitamina C y esta cantidad de azúcar, voy a tener una cantidad muy moderada de fruta. Yo les recomiendo media pieza de fruta de bajo índice glucémico, no me va a disparar mi glucosa en sangre, por lo tanto lo pueden consumir también personas que tengan diabetes o resistencia a la insulina y va a tener una bomba de vitaminas y minerales por las verduras que voy a estarle agregando. Traten de tener variedad, no siempre las mismas verduras y de esa manera vamos a ir cambiando. Ahora, hay personas que al principio de tomar los jugos verdes, empiezan a sentir como que les da un poquito de asco, como que no los digieren bien, les llega a dar diarrea. Esto es normal, ¿por qué? Porque mi cuerpo se empieza a adaptar al consumo de verduras crudas. No se preocupen, conforme ustedes van avanzando y empiezan con cantidades más pequeñitas y van aumentando la cantidad, su cuerpo se va adaptando y lo va utilizando de la mejor manera. ¿Qué beneficios me van a dar? Obviamente va a variar dependiendo de qué verduras contenga, pero de forma general me van a ayudar a subir el sistema inmunológico, me van a ayudar a tener en niveles óptimos mi hierro, mi glucosa, me van a ayudar inclusive a tener una mejor digestión, a no estar estreñida. Todo esto es sumamente importante. ¿Qué opino del Be Light y esas bebidas? En lo absoluto, Cristal. Todas las bebidas que sepan a fruta, que sean polvitos, que vengan empacados, aunque diga natural, aunque diga orgánico, ojo, ojo porque puede ser que aparte tenga otros ingredientes como saborizantes, colorantes, azúcares, químicos. Siempre lo ideal va a ser el consumo de fruta y de verdura de forma natural. Si quieren ustedes consumir más frutas, consúmalas por porción, balanceando con proteína y con grasa. Y si quieren tener una bomba de nutrición, sin que se eleve demasiado la glucosa en sangre, sin que tengamos tantos gramos de azúcares extras que estemos consumiendo, mejor intenten los nutrijugos o jugos verdes. Si a alguien le interesa tener más información sobre esto, si alguien quiere un recetario de nutrijugos, pues les recuerdo que tengo dentro de mi escuela mis libros y hay uno dedicado a nutrijugos y nutri smoothies clean. Y tengo otro que se trata de, pues, desayunos, comidas y cenas, donde hablamos sobre lo que es en sí el aprender a comer de forma clean, de manera balanceada y porcionada. Entrando a mi escuela, donde dice tienda, ahí van a encontrar todo esto. Y recuerden que todavía se pueden inscribir a mi próximo taller. Ya la próxima semana vamos a cerrar inscripciones. Es el taller de febrero, baja de peso en la menopausia. Aunque no estén en la menopausia, se pueden inscribir, porque ahí es donde les enseño cómo balancear y porcionar, cómo preparar nutrijugos. Vienen recetas de nutrijugos, nutri smoothies, desayunos, comidas, cenas deliciosas. Si quieren que les ayude, que les dé coaching, que les motive para que no se bajen del tren y logren llegar a su talla de ropa ideal, no dejen de inscribirse. Gracias por haber estado aquí. Los leo en los comentarios. Que tengan excelente día y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Bye.